Tío, tío, ¿quiere una de calabas? Hacho, que no, tío. No, que si no acaba la de calabas, tío, como todos mis compañeros, tío, entonces no... Pero venga, sí, tío, ¿no? ¿Seguro? Sí, tío. Yo no vengo. Estás malo, tío. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo, para ti? Qué raro. Esto es todo bueno, tío. Qué raro, tío. Hace muchos años. Sí, pero si no te gusta, tío, tú coge y la deja y está. Pero si no te entiendes a hablar, tío. Mira cómo te estamos juntos. Mira, tío. Claro. Tío. 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 Gracias por ver el video.